saludos amstraditas infiltrados bienvenidos al reto amstrad bienvenidos a la nueva etapa del reto amstrad os comentaré un poquito de qué va a ir esto esto va a ser los resúmenes de los directos del reto que voy a hacer en el canal de twitch donde vamos a comentar juegos el desafío amstrad hasta que se ponga en marcha el reto de nuevo donde haremos competiciones complementarias ya que si hay una competición semanal pues haremos una competición un poquito más larga pero a otro nivel también comentaremos un poquito por encima títulos de amstrad para poder jugarlos en la competición tanto en el desafío como en el reto y bueno os voy a dejar con el resumen de estos primeros directos que no son en realidad el formato que pretendo desarrollar pero bueno aprovechamos para hacer contenido de amstrad y vamos a ir comentando juegos y más o menos mis opiniones personales eso ya sabéis que cada cada usuario cada persona que disfruta de su máquina tiene su opinión así que bueno no nos tomáis más que mi opinión como lo que es una opinión subjetiva de una persona que haya disfrutado de la máquina desde sus inicios y que quiere compartir con vosotros pues su afición y además darle presencia a la máquina que ciertamente aunque en los últimos años ha aumentado muchísimo pues quiere aportar su granito de arena tanto si hay relevancia como no como si no la hay así en este primer episodio hemos comentado algunos juegos como aqua arcanoid a troc y tank booster más adelante pues se harán los análisis o reseñas de estos juegos de amstrad de una forma más detenida más detallada vale espero que os gusten estos resumenes pequeños de los directos y bueno si os apetece pasaros por el canal que el reto pronto se pondrá de nuevo en marcha no sé yo después de la deriva que ha tomado el desafío amstrad yo pensaba que que era una competición semanal pero se ha convertido en una competición cada dos semanas se ha amoldado digamos a que sea algo más relajado y quizás el reto vuelva en varias modalidades vale que haya una modalidad semanal y otra un poquito más larga así podríamos hacer una competición deportiva con juegos de motor o juegos deportivos con una liga correspondiente y aparte pues una competición semanal donde siguiéramos el tradicional sistema de elección y juego cada semana bien la novedad que voy a aportar en esta nueva fase del reto es la de hacer una especie de liguilla de jugadores ya que tampoco somos tanto jugando ni no hay tanta gente activa en lo que es disfrutar de los 8 bits o por lo menos parece que es algo reducido hacer una especie de competición de clasificación de gente que está jugando a la máquina y teniendo en cuenta siempre pues una serie de normas o de reglas que le den cierta honestidad o cierta garantía de honestidad ya sé todos somos unos caballeros todos tenemos nuestra edad ya somos mayores de edad bueno bien pasada la mayoría de edad algunos ya cumplimos los 40 y peinamos canas y aunque parezca mentira hay gente que da igual la edad que tengan tienen una idea muy relajada de lo que es la deportividad la honradez vale a lo que no le dan importancia pues se saltan las normas y quieren ganar a todas costas o sea no algo que yo no llegué a entender por aparentar ser lo que uno no es por ejemplo ser hábil o ser el mejor en algo estúpido cuando es mentira entonces por eso se salen unas normas la norma del vídeo va a ser seguro una de ellas la de que si se exige siempre se exige una partida grabada en vídeo podría exigir y si no se puede grabar o no se puede cumplir pues nada se elimina esa puntuación y nada más no tiene más importancia que eso así que espero que os guste la idea de volver a hacer el reto yo lo hago con mucha ilusión a mí me encantaba hacerlo y lo he hecho muchísimo de menos y aunque solo jugase yo ya lo decía en su día pues lo haría lo voy a hacer de todas maneras me encantaría compartirlo con más gente y que también disfrutasen de lo que era sentarse y jugar con los amigos a su ordenador preferido no solo esto va a ir de nostalgia porque el canal también va a ver títulos de otras plataformas pero siempre partiendo de la base amstranita de la cual yo me crié creo que es importante el criterio de una persona que ha formado su gusto en el mundo de los videojuegos a través de esta máquina y ha ido pegando el salto a nuevas plataformas siempre con el espíritu crítico que tiene una persona que comenzó a usar un Amstrad CPC cosa que no veo en otros usuarios que se criaron con otras plataformas que endiosan y mitifican máquinas que fueron muy importantes deforman en los recuerdos y vanagloria en una nostalgia que está muy bien que no es real, nunca fue real nunca fue real esa importancia que le dan a ciertas máquinas y su protagonismo en la historia de la evolución informática en mi humilde opinión seguramente cambiará con el tiempo o no cambiará estoy abierto siempre a la crítica constructiva no al insulto así que si tenéis una opinión diferente o no os gusta la mía agradeceré siempre que lo hagáis con un poquito de educación y de respeto ¿vale? ya que sé que algunos opinan de forma diferente y es normal porque su punto de vista su trayectoria vital pues es diferente y estamos hablando de un espíritu crítico o una capacidad crítica formada a través de caminos e ideales y ideas diferentes bueno pues me despido intentaré mejorar un poquito más mi dicción que se me entienda cada vez mejor intentaré hacer ejercicios de dicción para que todo el mundo me entienda porque sé que es más complicado de lo que parece tanto el tema de ser espontáneo mezclar ser espontáneo y preparar textos pues hay que equilibrar un poquito la balanza para que no sea una cosa muy pesada ¿vale? entonces yo intentaré mejorar un poquito y que sea la cosa entretenida que os guste que descubramos el catálogo de la máquina que descubramos a esas programadoras a esos artistas a esas máquinas esos genios que contribuyeron tanto en el catálogo original como en el contemporáneo a que el mundo de la informática sea tan diferente el tema del videojuego que siempre voy a defender que es algo más algo más que está en evolución no es solo arte no es solo cultura sino además incluye un escalón más en el ser humano que es esa simulación de otra realidad o más que simulación simplemente es la creación de otra realidad a lo mejor temporal a lo mejor es como un chispazo en el tiempo donde de repente aparece una realidad nueva durante unos instantes que es esa partida que estás jugando y donde para nuestro cerebro para nuestro entendimiento es real y eso lo vemos cada vez más en el tema de la inmersión donde dentro de un par de décadas seguramente será complicado será muy complicado el saber que es real y que no es real y la regla la impondrán programadores y diseñadores de niveles de juegos o de programas vale ya que la aplicación de estas simulaciones pueden ser en términos de alguna clase de profesión como simplemente algo único bueno pues os dejo ya con mis dejo ya a cabo ya mis divagaciones que muchas veces son chorradas vale y os dejo ya con el resumen del primer directo perdonadme si es un poco regulero si si no se me oye del todo bien y como he comentado pues ya iré mejorando el sonido y que sea un poquito más audible vale y pronto nos vemos en el reto adiós a todo el mundo